Primer pleno del curso político marcado por la mesa de diálogo en Cataluña. El presidente del gobierno ha advertido que su gobierno siempre va a defender el interés general por encima de cualquier presión o interés particular, tras las críticas recibidas por sus medidas para abaratar el precio de la luz. Le diré otra cosa, señoría. Eso es lo que hacen los gobiernos. Y ya puedo decir hoy aquí que el gobierno siempre va a defender el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés y presión particular. A lo que Casado le ha respondido que es un gobierno fallido, además de... Es usted el presidente del gobierno más radical de Europa, el más radical de la historia democrática de España. Y lo peor es que es usted incapaz de resolver los problemas de los españoles porque el principal problema de España es usted. Y una vez más, en contronazo con Vox, Sánchez defiende el diálogo. La esencia de la democracia es dialogar, es negociar y es pactar. Y es lárguese ya, señor Sánchez, por favor. Y la advertencia que llega de la mano de Rufián. Si excepcionamos, no decepcionará solo el independentismo, también decepcionará a la izquierda española. Y si excepcionan, Vox y PP entran en Moncloa. Y nos irá mal a todos y todas. Muchas gracias. Todo por decidir a partir de esta tarde en la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Gobierno de la Generalitat.